El aborto de mixta El sucesor del material que tú trabajas Yo voy a montar lo mío Me meto y me quedo con todo tu caserío El chamaco que no tiene corazón Soy un demente Y salí a borrarle la sonrisa de los dientes Asesino sin razón, pero grande cantidad No fui a la escuela, a la calle fue la universidad Crecí llenando los millares, la tiendita en los billares El rosario se rompió y lo cambié por los collares El de O nunca tembló, pero quería tener poder Y los enemigos míos iba a verlos caer Un 3-8, el primero, yo tenía 16 Quería ser como Sosa y no como el carfei El terror de chamaquitos, mi inyección litú y polaco Pa' los tiempos de la hawaiana y los maones pan Tenía una elite del 2000, salda no pagaba renta Me hicieron un negocio y la cambié por 240 El de O nunca tembló, pero quería tener poder El de O nunca tembló, pero quería ser como Sosa y no como el carfei Rompe el frío una mañana que salí a trabajar Y me dijeron ten cuidado que te vinieron a buscar Yo quien carajo, los gemelos están viendo ese esperado Lo único que tenía era un 3-8 aniquelado Me le enganché, baje pa'l barrio y lo saco sin hablar El primero le metí y el otro vino a balbucear Se van los dos y estoy suelto y a mí nadie me frena Le rebusco los bolsillos y le quito la cadena Soy así, yo no le bajo, el principio no tiene fin Los pillamos y los dejamos como el pelo de Don King Tengo una diabla que gaguea, zumba pa' acá pa' que vea Ni el inmodium van a hacer que se te quiten la diarrea El terror de que carajo si yo soy el que controlo Los picamos y los flochamos a tos por el inodoro Que va a hacer si me matan como quiera yo respiro Un inmortal que resuelve todo con un tiro Oye, el personaje de Viernes 13 Barber, Pichivo y Escari Los de Rigo, las Rilobo El personaje de Viernes 13 Oye, este es otra más pa' todos ustedes Hijos de puta Oye, sangre vieja, nosotros somos los abortos No tenemos comparación, el del lápiz más on fire El aborto de mixtape y chorrepaico Somos el presente y el futuro de esta pendeja ¡Suscríbete al canal!